Bienvenidos a una nueva entrega del Baqueano Central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos con las últimas noticias que han marcado la jornada este día jueves. Lleva la naturaleza a tu casa con Acuario Santiago. Comenzamos esta entrega con una lamentable noticia que luta este jueves a la región de Coquimbo y a todo Chile, debido al sensible fallecimiento del suboficial Marcelo Inostrosa. En este sentido es preciso hacer hincapié en la presión constante a la que están sometidos nuestros carabineros. Ya lo mencionábamos hace unos días respecto al cese sobre sueldo por especialidad de adiestramiento canino, como un ejemplo de esto. Ahora se suma también la presión laboral, el tensionado clima que vive nuestro país producto de la delincuencia, la sobreexigencia en la que se han visto envueltos por la prácticamente nula capacidad de las autoridades y el gobierno de Gabriel Boric de tomar cartas en el asunto, medidas efectivas para combatir el narcotráfico, la delincuencia, la inmigración descontrolada y el terrorismo en la Araucanía, entre tantas otras cosas que afectan hoy día a los chilenos. En este sentido queremos, como equipo del baqueano, enviar nuestras condolencias a la familia del carabinero. Parlamentarios ingresaron además este miércoles dos proyectos de reforma constitucional que encendieron todas las alertas. Ambos modificarían el artículo 142 que dio paso al proceso constituyente inicial. Y en este sentido, abogados constitucionalistas aseguraron que el texto estaría mal redactado, dado que la modificación al artículo 142 trae una doble lectura. En otras palabras, dicen, si este nuevo plebiscito fuese rechazado, elaborarán un nuevo proceso constitucional y así hasta que hagan uno al gusto de la oposición. Y el Congreso aprobó este miércoles un proyecto de resolución en el que declaran que la gestión de la comunista Iracy Hassler como alcalde de la Comuna de Santiago ha sido deficiente y por esta razón piden que el gobierno intersea. En este sentido, en el escrito acusan un crítico estado de inseguridad e insalubridad existente en la Comuna de Santiago, así como en la deficiente provisión de servicios educativos, entre otros. Si bien la alcalde Hassler dijo que esto era tan solo una cortina de humo. A estos parlamentarios, que hoy día parece que son generales después de la batalla, los quiero invitar a que pongan las propuestas sobre la mesa para que trabajemos de conjunto, para sacar adelante a nuestra comuna capital del país. Porque hasta el día de hoy no hemos recibido esas propuestas. El exalcalde de Santiago, Jaime Rabinet, en entrevista con Agricultura, se refirió a este tema y declaró lo siguiente. Pero hay tres temas que toca esa resolución y que son los problemas medulares que afectan a los vecinos. Uno, el comercio ambulante, la cocinería y la inseguridad y delincuencia que hay fundamentalmente en el centro de Santiago y que además repercute fuertemente en los medios de comunicación. Dos, la negligencia para respaldar a los directores del colegio y a las comunidades escolares para poner fin a la violencia. Y en tercer lugar, esta proliferación, que afortunadamente un tribunal de justicia falló a favor, de despejar las múltiples carpas, viviendas que hay no solo, le diría, alrededor del río Mapocho, sino frente a la Universidad de Chile a dos cuadras de la moneda. Mire, yo tengo una récord impresión de ella para serle franco, entonces no sé si le da la cabeza como para buscar una respuesta más inteligente. O sea, en el fondo, entonces, la cortina de humo es todo inventado. O sea, el Santiago es fantástico, se puede caminar, es seguro, el asalto al guía turístico es una mentira de los medios, no hay carpas en la Alameda, ni en el Parque Los Reyes, ni en el Parque Forestal. Por favor, ¿en qué país vive esta niña? Detienen a Mijael Carbone, activista indigenista de la agrupación terrorista que opera en Temu Cui Cui por robo de madera y asociación ilícita. Veamos el video a continuación. Miren, le tiraron gas pimienta en la cara, güey. Al respecto, también desde la Policía de Investigaciones señalaron lo siguiente. Detectives de la Prefectura Macro Zona Sur de la Policía de Investigaciones de Chile, el día de hoy, luego de diversas diligencias de investigación, lograron la detención de una organización dedicada a la sustracción de madera. El líder de esta organización es don Mijael Carbone. Él se encuentra detenido junto a otros sujetos logrando establecerse la participación además de la sustracción de madera en otros ilícitos relacionados principalmente en lo que corresponde a una asociación ilícita de una organización criminal. Y la Corte de Temuco finalmente rechazó la solicitud del criminal Celestino Córdoba, autor del asesinato del matrimonio adulto mayor Luxinger Macay, quien había solicitado el beneficio de libertad condicional. Cabe señalar que dentro de los argumentos estipulados por la Corte se refieren a un informe psicosocial que sería desfavorable. Y en una ceremonia en el Club Palestino este miércoles por la noche Gabriel Boric anunció que abriría una embajada de Chile en Palestina. Vamos a elevar el carácter de nuestra representación oficial en Palestina de encargado de negocios que hoy día vamos a abrir una embajada durante nuestro gobierno para darle la representación que corresponde y exigir en todos los espacios algo tan básico algo tan básico tan simple pero que hoy día no se está haciendo que es que se respete el derecho internacional ni nada más ni nada menos. Y después de que se acusara el periodista de televisión Alejandro Vega de pagar a testigos para inculpar a más militares en el caso quemados el periodista anunció su retiro de la cadena televisiva a través de redes sociales Vega señaló lo siguiente Dejo Chilevisión Noticias y el periodismo con la tranquilidad de haber conocido a personas hermosas reflejando sus vidas en un largo camino repleto de avatares y sufrimientos de esperanzas e injusticias Además deseo una larga vida al periodismo de investigación que tanta falta le hace a la televisión chilena Recordemos que el caso quemados tuvo un rotundo vuelco después de que uno de los condenados un ex conscripto llamado Pedro Franco Rivas habría reconocido que su testimonio en el que inculpaba a otros militares fue completamente falso y que fue pagado por el periodista de Chilevisión Alejandro Damián Vega Cacabelos para ello Y en noticias internacionales después de que el gobierno de Perú declarara al embajador de México en Perú Pablo Monroy como persona non grata dándole 72 horas para abandonar este país Ahora la esposa e hijos de Pedro Castillo habrían huido a México donde se les recibiría en calidad de asilados por el gobierno mexicano Y en Argentina distintos usuarios en redes sociales dieron a conocer una serie de registros en los que se muestra el deplorable estado en las que quedaron las ciudades después del triunfo de la selección argentina Esto es 9 de julio y Tucumán Ahí está el Colón y esta 9 de julio y así está la ciudad ahora 6 y media de la mañana Esto es Kosovo Kosovo no andan los semáforos Bueno prendieron fuego ahí el cartel de BA lo quemaron lo incendiaron ahí se ve perfecto está todo quemado el obelisco le arrancaron las rejas al obelisco todas las rejas que están lo pintaron todo le arrancaron todas las rejas destruyeron todo y todavía hay negros borrachos festejando arruinados están destrucción total esto ahí se ve que está quemado el BA estos son los festejos ah si festejan los negros todo quemado chillería todo 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 quemado quemaron todo un desastre ¿y quieren que los jugadores vengan acá al obelisco? no lo destruyen los negros adentro del obelisco cobrieron la puerta de los obeliscos están entrando ahí tenés todo lo borracho todo negro de mierda borracho así quedó todo 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 destruido entre estos incluso se evidencia un momento en el que dos bandas de narcotraficantes protagonizaron una riña con 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 ¡Suscríbete al canal! Esta fue una nueva entrega del Baquedano Central. Si te gustó, recuerda que puedes suscribirte en nuestra red de miembros en los links que te dejamos en la descripción de este video. Hola, somos el Baquedano, un medio de comunicación independiente que surge por la creciente necesidad de la ciudadanía de informarse con la verdad por sobre las grandes influencias de los medios de comunicación masivos en Chile. En el Baquedano trabajamos por decir las cosas como son, sin ningún matiz ideologizado. Somos un medio independiente y para esto los aportes de nuestros fieles seguidores han sido una herramienta eficaz para sostener nuestro trabajo, para desarrollarnos y seguir comunicando la verdad a nuestros compatriotas.